Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez, hoy vamos a estar conversando y aprendiendo sobre el rodeo Montuvio y para eso están con nosotros dos personas especialísimas, nuestro queridísimo Wilman Ordóñez, folclorista y nuestro querido Ángel Emilio Hidalgo, historiador. Ángel Emilio, Wilman, qué honor tenerlos acá y por partida doble miratuba, porque es que cada uno es un honor, imagínate tenerlos juntos. Un honor para nosotros también compartir contigo. Un gran honor estar aquí en tu programa. Qué lindo, ahora esto es un libro que recién se sacó, me parece que agosto del 2019 salió a la vida, pero que lo vienen trabajando ya desde hace algún tiempo, que es justamente el libro sobre el rodeo Montuvio. Sí, es un libro que trabajamos durante nueve meses en un proyecto, proceso y producto y resultado además de investigación vinculado a la comunidad, a estas comunidades de los diferentes cantones de la provincia del Guaya, aupado y auspiciado en una emergencia cultural de reposicionamiento, sobre todo de estos valores intangibles de la tradición montuvia con el INPC. Efectivamente es una emergencia de rescate, una emergencia de valoración, porque tenemos que de alguna manera reinyectarnos, Ángel Emilio, este sentir orgulloso de todas las etnias que conforman Ecuador y de todos los saberes que podemos aprender. Así es, en el 2008 te cuento que se hizo un proyecto de inventario del patrimonio cultural a nivel nacional, que arrojó una serie de resultados poco halagadores en relación al estado del patrimonio cultural en ese año 2008. Es decir, ya han pasado algunos años y al menos yo me temo que muchos patrimonios culturales todavía están en peligro. Y más que nada los intangibles, porque no nos damos cuenta, pero se nos pueden estar yendo de las manos. En el caso Wilman, por ejemplo, del rodeo, para pensar rodeo tenemos que pensar en caballos, sin embargo, como bien lo dice el libro de ustedes, vamos a las poblaciones ahora y esos caballos se han convertido en motos. En moto, en bicicleta, ¿no? Imagínate, en trisimotos. Y en otra forma de transitar estos caminos de trocha o estos caminos asfaltados. No obstante, tiene que ver también con una diáspora y con una relación económica, ¿no? De crisis económica frente a la población montuvia, ¿no? Uno tiene que siempre entender qué ocurre detrás de la cultura, ¿no? Y en el marco de eso, uno comienza a pensar, pero ¿cómo va a tener el montuvio en estos momentos para dar de comer a un caballo? ¿Le es más fácil tener una bicicleta o le es más fácil ir perdiendo elementos identitarios de su propia cultura en transición también con esos vínculos que tiene de contaminación con las culturas urbanas, ¿no? Las culturas urbanas mestizas. Y ahí en cierta manera todos tenemos la culpa, porque cuando estamos hablando de empujes económicos, por un lado tienes obviamente el hecho de que el montuvio no tenga la plata para darle de comer al caballo, por otro lado debes tener seguramente una productora internacional de motocicletas que dice les quiero vender todas las motos del mundo. Y por otro lado estamos nosotros que podemos decidir comprar y utilizar los bienes que produce nuestra gente y me refiero no solamente a comida, sino que también la comida fresca, orgánica, el poder utilizar nuestros carros para ir a los sectores de producción agrícola y comprar directamente allá como se hacía antes, que es algo que nos estamos olvidando porque simplemente es más fácil ir a un supermercado, comprar algo empaquetado o enlatado que viene tal vez de otra parte del mundo. Claro, pero la cultura no es algo fijo, es dinámica siempre, cambiante por lo tanto en el tiempo, pero existen algunos rasgos identitarios que caracterizan a los grupos humanos. En este caso, refiriéndonos al pueblo montuvio del litoral ecuatoriano, es el rodeo montuvio aquel elemento de la identidad de los montuvios que le caracteriza no solamente eso, sino que también se vuelve en una síntesis de todos los valores que tiene la cultura montuvia. Es importante también, Wilman, de estos recuerdos que hace un par de años hicieron ustedes un congreso nacional de montuvios, ahí se estudió que si es que queríamos poner montuvio con B chica o montuvio con B grande, y ahí unos cuantos recién nos vinimos a desayunar que hay montuvios en la sierra, que es algo que ni siquiera pensamos a veces en el subtrópico. En el subtrópico, claro, donde están los chazos sobre todo, los chazos por el lado de los ríos y los chazos por el lado de la provincia del oro. Claro, y de hecho el libro de ustedes menciona a alguien que habla, me parece que es de los montuvios de cañar, puede ser, como eran altamente diestros en el lazo, poder utilizar el lazo para simplemente bajar un toro agarrándolo con un lazo. Claro, bueno, viene de montiviología, entonces cualquier campesino que se autoidentifica como montañero ya es montuvio, pero habría que ver qué es lo montuvio desde lo oral y desde las propias representaciones que son los que afirman en valor esta cultura. Entonces, sí, en el subtrópico siempre hay gente que se autoafirma identitariamente montuvio y que eso los crea y los representa cotidianamente en la cultura, y por ende tienen muchas de las suertes muy parecidas a los montuvios de la sabana, de la cuenca baja, muy parecidas, las formas de montar el caballo, las formas de festejar las criollas montando el caballo en la suerte del rodeo y del caracoleo, hay muchas maneras que son muy hibridadas también con este subtrópico. Y hay mucho que aprender. Ángel Emilio, ¿qué es el caracoleo? Es la forma como a través del lazo el montuvio lanza este elemento para atrapar un caballo que en corrida, en andada, y lo hace de una forma evidentemente muy diestra. Y es parte de estas suertes, que son varias, en el libro están explicadas, y que también forman parte de lo que ocurre, lo que sucede en ese escenario, el coso, con el bramadero, que es este tronco en forma de ye, donde los montuvios también enlazan, y pueden moverse en función de la puesta en escena de varios elementos de la cultura, de su propia cultura, que van más allá de esto que nosotros decimos en el libro, es el deporte montuvio por excelencia. Interesante. El bramadero, el palo en forma de hiela, recogida del sombrero a todo galope, el corzo de las flores, hay tantísimo que aprender y para eso están acá con nosotros Ángel Emilio Hidalgo y también Wilman Ordoñez. Pero es momento de nuestra primera pausa. Los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable, no se vaya muy lejos, que ya regresamos. Tiemble el machete clavao y el montuvio se agiganta, que si ahora brilla mi planta es por símbolo sagrado. Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, hoy hablando con nuestros invitados Wilman Ordoñez y Ángel Emilio Hidalgo sobre el rodeo montuvio. Wilman, octubre como que es una fecha, pero clásica, sea como sea para el área de Guayaquil, octubre también día de la raza, pero el día 12 de octubre particularmente para el rodeo montuvio es un día histórico, un día icónico. Sí, mira, hay que recordar a Rodrigo Chávez González, Rodrigo de Triana, este pionero federalista, republicano, liberal, radical, que hizo posible que el 12 de octubre de 1926 se muevan los montuvios del litoral agreste y montañeros de las zonas también tropical y subtropical de la Manigua a defender su propia cultura y a poner en valor afirmativamente esta identidad regional, no solamente provincial del Guayas, está toda la región moviéndose para decirle a Guayaquil que ya no se puede vivir a espaldas de esta etnicidad, de este sujeto histórico, político, regional, ¿no? Por ello, Rodrigo de Triana, en conjunto con la Asociación de Ganaderos de ese tiempo, que aupó todo este proceso y proyecto de este gran y enorme federalista Rodrigo de Triana, pudieron poner visible aquí en el American Park en torno a la calle 9 de octubre, ¿no? Esta cabalgada, sí, todo, octubre y el celado, toda la cabalgada que vino a decirle a Guayaquil y al país, hey, miren, nos, estamos, siempre hemos pertenecido, somos partes, ¿no? Incluyanos. En todo caso, en ese tiempo también había un comité pro Día de la Raza que ya hoy se celebra, es el Día de la Interculturalidad, pero después de 1926 y 1928, el Congreso de ese tiempo, a través de la Asociación Regional del Montuvio, con estatutos, reglamentos y normativas, ellos crean el Día del Montuvio ecuatoriano. Entonces, ese Día de la Raza que se celebra en homenaje a la raza hispana, se celebra el Día del Montuvio, en 1928, hay un decreto ahí, hay una norma. Qué interesante, 12 de octubre también, o sea que de aquí en unos años tenemos como estar celebrando los 100 años de este, se llamaba la fiesta regional del Montuvio. La fiesta regional del Montuvio. Los 100 años y después, dos años después, los 100 años de la creación del Día del Montuvio. Ángel Emilio, 12 de octubre de 1920 y también al siguiente año, Guayaquil se vuelca emocionada a recibir a los Montuvios, a aplaudirlos, aplaudir este llegar cultural a caballo. Así es. Realmente lo importante, lo trascendental del aporte de Rodrigo Chávez González, Rodrigo de Triana, considero que es el hecho de haber puesto en el escenario social, no solamente Guayaquil sino del país, la existencia de este pueblo ancestral, del Montuvio, por un lado. Y por otro lado, es haberle dicho a la opinión pública que el Día de la Raza no solamente representa la celebración del legado español, sino también es el legado de estas otras grandes matrices étnicas y culturales, como la indígena costeña y la afrodescendiente, que está expresada en el proceso de mestizaje a partir del cual surgieron los Montuvios. O sea, eso me parece a mí fundamental. Yo considero también que Rodrigo Chávez González está proponiendo, está haciendo un proyecto de modernidad radical. Es decir, él le lleva a una ciudad que está inmersa en todo este proceso de crecimiento y desarrollo urbano, que tiene que ver con quizá el final, pero todavía había una cierta bonanza del bunca cautero, y le dice, miremosnos al espejo. Nosotros somos principalmente Montuvio. Y de hecho, el libro de ustedes también da unos datos interesantes en cuanto a etnias, en cuanto a división de etnias en diferentes provincias, y también datos interesantísimos de cada provincia, de qué es lo que produce y qué tan importante es el trabajo de los Montuvios en cada provincia. Así es. Claro, porque debemos poner en contexto, histórico, económico, de producción política y social en torno a la región. Yo quería decir algo más respecto a lo de Ángel Emilio. Rodrigo le llamaba a esto campaña regional. A esto le llamaba campaña criolla regional. Es decir, que para él no era de desconocimiento, y quería que el país mirara así al Montuvio, que era una heredad, hijo legítimo del mestizaje, del mestizaje criollo, que estaba afirmando, a través de lo Montuvio, a este nuevo sujeto, como puesta en valor en el puerto de la ciudad de Guayaquil y del país. Claro, es importante. Ahora, cuando tienes un hijo que brilla, o cuando desciendes de generaciones que brillan, como lo brillan los Montuvios, queremos contarle al mundo, y de hecho ustedes han estado por México contándole al mundo sobre este libro de Ginete, Lazo y Monta, que entre paréntesis tiene, es un libro relativamente finito, pero con una sustancia increíble. Es impresionante todo lo que uno puede aprender leyendo el libro de ustedes. Muchas gracias. Y México nos recibió con, de verdad, con los brazos abiertos, pero sobre todo el que pudimos hacer una analogía, una asociatividad de estas identidades campesinas, de los rancheros mexicanos con los Montuvio ecuatorianos. Claro. ¿Sabes una cosita? Wilma, me acuerdo alguna vez en California, hace algún tiempo, haber ido a un show que se llamaba Tiempos Medievales, Medieval Times, en que, óyeme, cada persona pagaba algo así como 50 dólares, te servían un plato de comida que lo tenías que comer con las manos, porque en tiempos medievales no había tenedor ni cuchillo, y lo que tenías en medio era un rodeo grande, en donde había competencias. ¿Sabes que leyendo el libro de ustedes, de repente me fui a este escenario, y después del corte les voy a contar cómo sería bastante interesante poder hacer algún tipo de show en que le demos el valor suficiente a nuestros Montuvios y poder trabajar en conjunto con la difusión de la cultura, con la creación de identidad, con creación de plazas de trabajo en cuanto al turismo. Pero es momento de hacer una pausa nueva en ese análisis de arte y cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesayanálisis, arroba ucsgrtv.com, o puede escribirnos a nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, o en Twitter. No se vaya lejos, que ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! El vaquero, como el gaucho argentino, pasa casi toda su vida a caballo. Su arma preferida es el lazo, larguísima correa de cuero atrenglazado, con el cual tumbar, puede tumbar al toro más feroz. Eso lo cuentan en libros, en historias, hablando de nuestra valentía, de los que saben montar a caballo, de los que saben hacer un rodeo. Ángel Emilio, les contaba un poquito antes del corte, esto de Medieval Times, y es que básicamente lo que se hacía era una competencia a caballo y algunos de los certámenes, pudiéramos decir, de los tornamentos que se hacen aquí, en el rodeo montuvio, se los pudiera poner en algún espectáculo, de tal manera que le damos trabajo a los montuvios, les dejamos de comer a los caballos, incrementamos el turismo, nos inyectamos de culturalidad, hay muchas cosas que se pueden hacer para visibilizar. Yo creo que habría que recuperar lo que Rodrigo Chávez González ya lo hizo en 1926, con una actualización de lo que implica ser montuvio en el siglo XXI, me parece. ¿Y en qué sentido? En el sentido de entender que todos estos procesos de la cultura siempre son cambiantes, dinámicos, y hoy por hoy el montuvio se expresa de distintas formas, no solamente a través del rodeo o de los amorfinos, sino que también es parte de la vida artística y cultural que ya no se limita a una región o a un país, sino que evidentemente tiene múltiples aristas y puede él mismo convertirse en un importante exponente de todo este tipo de expresiones, por supuesto con su huella propia, con aquella que forma parte de su cultura e identidad. Totalmente. Wilman, hay algunas cositas que quisiera que me cuentes. Hablan acá de que el promotor de la gran fiesta, Rodrigo de Tiana, se reunió en la cabalgata montuvia que llevaba a la cabeza la típica banda del mate. ¿Qué era la banda del mate? Sí, sí, un conjunto musical primario, elemental, que tenía tamboras de cuero de saíno, flautas de caña aguadúa, un violín rústico, unas vihuelas, voces cantadoras, que habían hasta allí hibridado una música regional que estaba un poco potenciando a través de la oralidad y de estos cantos morunos, montuvios del litoral ecuatoriano, una forma de ser y de hacer montuvia en la ciudad del puerto. Esta banda se crea en Daule, esta banda se crea en Daule, a la par que en Guayaquil también había otra banda, montuvia que se movía mucho en el comercio con esto de las balsas, los barcos de doble pieza, etc., las canoas de doble pieza, que se llamó la banda de napuceno también. Entonces son como un poco hijos directos de esta banda del mate, pero desapareció, estuvo constituida por los gran Rogel, que era de esta familia grande que José de la Cuadra, también en los Sangurimas, había podido ponerlos como personajes principales. Entonces esta banda del mate se mueve con Rodrigo de Triana y estos son los que nos cantan viejas canciones antañonas, desde el curiquín, el saca tu pie, la puerca raspada, el galope, todas estas canciones que Rodrigo de Triana recupera y luego ponen en valor escénico a través de los bailes tradicionales. Interesante. Ángel Emilio, en esta fiesta regional de Montuvio también se escogía la criolla bonita, pero habían unas competencias bastante interesantes. La pialada, me parece, que es el lanzamiento del capitán, del animal, perdón, tirando la beta con el pie. ¿Tú te puedes imaginar tratar de alguna manera hacer esto? Son unas competencias muy difíciles. Sí, y además también había la lucha cuerpo a cuerpo con el machete. Esa era otra competencia que demostraba la valentía de los participantes. Hay algo que a mí me parece interesante que tú aludiste en relación a este evento que observaste en los Estados Unidos y que tenía que ver con representaciones sobre la Edad Media. Yo creo que lo que liga esa representación de una época tan lejana como la Edad Media al rodeo Montuvio que se hace en la actualidad es la idea del honor. La valentía está íntimamente relacionada con el honor. Claro, en el sentido de entender cómo se representa y reconstruye todo este tipo de nociones vinculadas por un lado con el amor hacia la tierra, con el enorme apego que tienen los montuvios hacia los animales y también con esa idea del honor. Recuerda esta frase de palabra de Gallero que es muy montuvia. Entonces eso también forma parte de su cultura y sus valores. De hecho, una de las competencias era la recogida del sombrero a todo galope que primero que es dificilísimo pero justamente estamos hablando de que estás recogiendo este artículo de prenda que te hace lucir bien que es una muestra del respeto que te tienes a ti mismo también como ser humano y una muestra en cierta manera del honor y del respeto que debe infundir tu presencia ante tu familia y ante la comunidad. Wilma, si tuvieras que decir en una frase chica los retos que significó hacer esta producción que se llama Ginete, Lazo y Monta. Un aprendizaje que nos permitió a nosotros saber cuán importante es esta gente en el campo y desde el campo para la ciudad y para el país. La otra es estos valores que nos enseñan a nosotros a querer amar la tierra y lo que produce ella a estar en constante conocimiento de estos saberes y de estas producciones simbólicas. De esta tierra que está viva y que nos grita. Totalmente. Ángel Emilio, Wilman, muchísimas gracias por estar aquí. Parece mentira que el tiempo se ha hecho tan corto pero están más que invitados a compartir con nosotros y con Ecuador entero todas las investigaciones que siempre tienen y vuestro conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Gracias, Wilman. Gracias, Ángel Emilio y gracias también a ustedes que nos acompañan desde sus casas o de sus oficinas. Por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Arte y Cultura. Soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto.